El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al Bitcoin o la criptomoneda, además del dólar, como dinero oficial de compra y venta en ese país de América Central. Ahora, los ojos del mundo observan, los oponentes critican y los simpatizantes apoyan al presidente Bukele, quien a dos años de gobierno ha hecho cambios nunca antes vistos y tiene más de 95% de apoyo. El señor Antonio López es de origen mexicano. Queremos tener una opinión diferente de alguien que no es de Centroamérica ni de El Salvador. ¿Cómo ve los cambios que están ocurriendo en El Salvador, un país muy pequeño, el más pequeño de Latinoamérica, pero que está haciendo cambios extraordinarios a través de su presidente? Pues es muy pequeño en su población, pero grande en corazón porque ha extendido su mano a otros países como es Guatemala, Honduras y podemos ver ahí que refleja que la unión hace la fuerza, no es la mucha gente ni la multitud, ¿verdad? Así contestaba a los críticos el ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya. No es cierto que se va a prestar el Bitcoin, se va a prestar para el lavado y para el blanqueo de capitales en El Salvador, eso es mentira. Son cambios extraordinarios nunca antes vistos en un país latinoamericano y mucho menos en El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica y de todo el continente americano. Otro cambio que acaba de ocurrir, además de la criptomoneda o el Bitcoin, es que el presidente Bukele introdujo a la Asamblea Legislativa y acaba de ser aprobado el incremento al salario mínimo a nivel nacional, un 20%, es decir, que cada salvadoreño que trabaja en su país recibirá por lo menos 50 dólares más en su cheque a partir del próximo mes. La señora Jacqueline Pérez nació en El Salvador. El presidente Bukele ha hecho muchos cambios en nuestro país, tan chiquito que es, y anteriormente en mi juventud que yo tenía, pues ningún presidente, había huracanes, había mucha destrucción, con las pandillas y todo, y nunca habían hecho nada como está el presidente ahorita ayudando, incluso hasta otros países, a Guatemala, a Honduras, y pues está ahorita con lo de la moneda, ahorita que va a como ver ahorita, y pues es una buena idea, es una buena manera como pues generar más dinero, y pues hay que agradecerle al presidente Bukele que Dios lo bendiga y lo guarde siempre. De momento en El Salvador se construye la infraestructura para el funcionamiento y operación de la criptomoneda, la cual entrará en efecto el 7 de septiembre. Gracias por su sintonía, y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino, les informó Osmin Rodríguez.